Bienvenidos una vez más a Criptomonedas al Día, para un breve resumen de los acontecimientos recientes en el mundo criptográfico. Un artículo de Motley Fool afirma que si bien la tecnología de cadena de bloques aún está lejos de la corriente de las masas, dos redes ayudarán a fomentar su adopción con sus posibles casos de uso en el desarrollo de aplicaciones descentralizadas y pagos transfronterizos. Uno de ellos es Cardano, que ha subido más de 1000% en lo que va del año hasta una capitalización de mercado de $67,000 millones. Aunque el activo ya ha disfrutado de una gran carrera en el 2021, parece estar listo para un crecimiento continuo a medida que los desarrolladores amplían el potencial de su cadena programable. El otro es XRP. Según los datos de Research and Markets, se espera que el mercado global de remesas digitales general de los inmigrantes que envían dinero a sus amigos y familiares en sus países de origen se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta del 13.3% a $42,000 millones de dólares para el año 2028. Ripple puede capturar una parte de este crecimiento debido a su caso de transacción ultra bajo de menos de un centavo y tiempos de transferencia casi instantáneos. Técnicamente, la mayoría de las criptomonedas se pueden utilizar para pagos transfronterizos, pero la ventaja competitiva de Ripple proviene de su alta capacidad de transacciones de $1,500 por segundo y por su creciente adopción generalizada. Puede ser tentador apostar por monedas memes arriesgadas con la esperanza de hacerse rico rápidamente, pero los tokens con fundamentos sólidos tienen más probabilidades de resistir la prueba del tiempo debido a su potencial de utilidad en el mundo real. Cardano y Ripple encajan a la perfección, lo que los convierte en buenas inversiones a largo plazo. CryptoAssetGuy, un analista de criptomonedas, hizo una declaración en forma de predicción de que las personas deberían esperar que XRP supere a Solana, Tether y Cardano en capitalización de mercado en los próximos días, dado que el volumen de correlación entre el valor de mercado de los activos no es muy grande. Suning Financial Services en Hong Kong ha unido fuerzas recientemente con Neum, un socio de Ripple y proveedor global de pagos y servicios de emisión de tarjetas, para emitir tarjetas corporativas visas para las empresas en Hong Kong. Las tarjetas corporativas permiten transacciones y liquidación de comercio electrónico global. Esta tarjeta Visa corporativa creada conjuntamente por Suning Financial y Neum se centrará en el comercio electrónico transfronterizos, la publicidad, la promoción y otros campos de tendencia. Otro socio de Ripple, Novati Groups Limited, una empresa líder en tecnología financiera que permite a las empresas pagar y recibir pagos, se complace en confirmar que Visa y MasterCard le han otorgado la adquisición de licencias. Novati es ahora un miembro principal de MasterCard para la adquisición de servicios, además de su estado de miembro principal con Visa para la emisión y la adquisición. La empresa tiene una base de clientes en rápido crecimiento, incluidos varios servicios financieros y clientes comerciales de las otras unidades comerciales de Novati que han buscado servicios adicionales. Los rieles de pagos más grandes como American Express, Visa y MasterCard se están alineando con Ripple, ya sea directa o indirectamente. Todo eso nos muestra que es una buena decisión para el futuro invertir en XRP. En las noticias desde Vietnam, el presidente y director ejecutivo Pham Nyad Wong de Vingroup CarMaker anunció que están considerando aceptar XRP como una fuente de pagos para su empresa. Y en Indonesia, las criptomonedas están fuera de los límites para los musulmanes, según el Consejo Nacional de Ulema. La autoridad local es el principal organismo académico islámico de Indonesia. Ahora ha considerado a todos los activos criptográficos como prohibidos para los musulmanes en el país. La postura de Indonesia difiere de la de otros países dominados por musulmanes. Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, han permitido el comercio de criptomonedas en la zona franca de Dubai. Bahrain, por otro lado, ha estado respaldando activos criptográficos desde el 2019. El precio de XRP ha subido este mes, lo que refleja las ganancias de otras criptomonedas más grandes como Bitcoin y Ethereum. XRP está valorado en alrededor de $1.18 a partir de esta grabación, pero está por debajo de su pico de dos meses de $1.34. El análisis de precios de XRP de CoinCodex muestra a 27 indicadores que emiten señales alcistas y una señal bajista para XRP. El soporte que necesitamos que se mantenga para XRP es $1.13 en la línea roja descendente. Necesitamos volver a subir por encima de $1.22 para nuestro viaje hacia $1.33 y $1.53. El consenso actual del mercado es que XRP tiene una buena tendencia alcista. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.